qué tal amigos bienvenidos a tenedor libre mi nombre es lucas y hoy cocinamos juntos menú semanal arrancamos con otra propuesta y en este caso te traemos empanados apanados rebosados rebosadores bueno el nombre pone se lo vos lo que sí te digo es que con todas estas variedades le vamos a cambiar la cara las milanesas de todos los días arrancamos los rebosados que vamos a hacer hoy sirven para cualquier tipo de milanesa de carne de pollo de berenjena de calabaza bastones de muzarella también sirve para todo lo que quieras hacer aprovecha una de estas cuatro ideas la primera de las opciones son copos de maíz y en este caso combinamos unas milanesas de berenjena que las hicimos muy simples y todavía no conocen la receta puedes ir acá arriba nosotros simplemente las pasamos por un poco de sal enjuagamos secamos y el recorrido que hacemos es primero pasamos por harina segundo por huevo batido y tercero por los copos de maíz que previamente rompimos un poquito no mucho porque queremos que quede la textura ya tenemos la primera de las versiones la versión número 2 en este caso vamos con unas milanesas de carne lo que hicimos es pasar por harina por huevo y en este caso por una mezcla de pan rallado semillas de sésamo blanco semillas de sésamo negro y lino si vos tenés otras semillas poneles las que más te gusten para nosotros es fundamental ponerle semillas a este preparado porque le va a dar crocancia y mucho mucho sabor empanamos por ambos lados y ya tenemos la versión de semillas el botoncito de ese rojo que ves acá abajo bueno ese botoncito lo apretas y te suscribís a nuestro canal de esa manera ya sos parte de la comunidad de tenedor libre y si apretas la campanita que está pegadita y al lado youtube te va a avisar cada vez que subimos un vídeo nuevo acordate en la cocina de tenedor libre siempre hay lugar para un amigo más vamos por la opción número 3 en este caso usamos milanesa de pollo acordate que el mejor de los tips es vas al pollero a la granja y cuando te termina de pesar la suprema decís no me la cortas para milanesa por favor y ya te solucionaste un gran paso de todo lo que es hacer milanesas en este caso hacemos el mismo recorrido primero harina huevo y la vamos a pasar por papa deshidratada mejor conocida como puré chef esto lo vas a poder conseguir en la dietética suelto y si no en los supermercados que ya viene en bolsita de un lado del otro siempre acordate de presionar bien y ya tenemos nuestra opción 3 terminada vamos por la última de las opciones también usamos una milanesa de pollo hicimos el mismo recorrido y en este caso la pasamos por avena la avena puede ser arrollada instantánea y si no puede ser esa que viene refinada cualquiera de las tres versiones va a servir para esto una vez que las apanas bien de los dos lados ya tenemos lista nuestra opción 4 así quedan nuestras milanesas rebozadas te voy a dar un par de tips el primero de todo es cuando hacemos milanesa siempre tenemos que tener separadores a mano esto ayuda a que al momento de congelar sea mucho más fácil ir sacando la cantidad que necesitamos el segundo cuando hacemos milanesas tienes que dejar reposar la milanesa en la heladera un par de horas por supuesto después del apanado esto ayuda a que cuando la vayamos a freír o hacer al horno no se despegue todo el rebosado que le hicimos lo otro es yo la sal se la puse a los huevos no en otro lugar porque lo que quiero es que apenas tenga sal ya tiene mucho sabor todos los ingredientes que estamos usando y si alguien le quiere agregar un poco más de sal lo haga al momento de que está comiendo dicho todo esto llegó al final de nuestro vídeo mi nombre es lucas esto es tenedor libre y hoy te trajimos una propuesta de rebozados apanados empanados no sé cómo decirlo bien pero le cambiamos la cara a las milanesas de todos los días gracias por ver el vídeo